Nino mi hermanito, te no fuiste, nos fueron en Guira contigo Pero siempre estará en nuestros corazones Y que recuerden, que Dios no se queda con nada de nadie Que descanses en paz Aprendo pensando en todo esto que está pasando Mi hermano preso y Nino se fue volando ¿Estará con Jesús? Me sigo preguntando La noche está muerta y una madre llorando La muerte, los coyotes sorpresa Salió a casa, le hizo al pana mío su presa No sé qué pensar, el corazón no me deja llorar Por cosas del destino he aprendido a odiar En un segundo todo puede cambiar Sé que hay un hermano mío y no se va a levantar Ahora un hermano inocente descansa en paz Dios me dijo no se fue pa' la firma, aquí está conmigo Ni no me dijo no pase a ser un ángel Estoy con Diana en el paraíso y con un arcángel Dile a mi madre que no siga llorando Que si siente calor fría es que la estoy abrazando No llore, solo sigue grabando en los caminos más oscuro No voy a estar guiando Lo amo y cojo las cosas con calma Gracias a Dios se pudo salvar mi alma Dile al brother que me cuide a la nena Estaba hablando con John Barry y en verdad causó esta pena Se lucraron, se fueron a mira, rompieron el hielo Me lo mataron, ahora está en el cielo Estoy más que muerdido, tengo que aceptarlo Es culpa de todos estos cabrón Ahora tenemos que enterrarlos Me conecto por el fake y lo que veo son tus fotos Antes tenía el corazón negro Ahora está jodido y roto Ni no me dijo no pase a ser un ángel Estoy con Diana en el paraíso y con un arcángel Dile a mi madre que no siga llorando Que si siente calor fría es que la estoy abrazando No llore, solo sigue grabando en los caminos más oscuros No voy a estar guiando Lo amo y cojo las cosas con calma Gracias a Dios se pudo salvar mi alma La llamada, rostros cambiaron, le dieron a un inocente Como un insecto lo haría, tú te fuiste De ellos se van adicto Tranquilo, pana mío, tú andas con Dios Ni no te alías Bajo de nacimiento, bajo de estatura, gigante en sentimiento Lo fácil que sería hacerle una avería Ni no me duele tu partida y no te miento Dios mío dime por qué Otro hermano mío se me fue Un vacío si tú no estás Ni no descansa en paz Nos despedimos y lloramos Recuerden que Dios es el que perdona Nosotros no me bondamos Nos despedimos y nos matamos Las veinticuatro horas red y andamos en el castillo Te llevamos H тебя despedimos y nos demoramos Ni no me dijeron, me pasé a ser un angel Estoy con ella en el paraíso y con un escángel Dile a mi madre que no siga llorando Que si siente calor fria es que la estoy abrazando No llore, solo sigue grabando En los caminos más oscuros los voy a estar guiando Los amo y cojo las cosas con calma Gracias a Dios se pudo salvar mi alma Nosotros perdimos y lloramos Que descansen en panes mi panda Recuerden que yo es el que perdona Nosotros no perdonamos Nosotros no sabemos nada de eso De parte del castillo Anuel Oh, ey Nino, wow Siento que perdí un hermanito Que descansen en pan Y recuerda Que el que la hace la paga